Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar, Santo sonar. Hoy 6 de febrero celebramos San Pablo Miki y compañeros mártires. Pablo Miki nació en Japón el año 1566 de una familia pudiente. Fue educado por los jesuitas en Azushi y Takatsuki. Entró en la compañía de Jesús y predicó el evangelio entre sus conciudadanos con gran fruto. Al recrudecer la persecución contra los católicos, decidió continuar su ministerio y fue apresado junto con otros. En su camino al martirio, él y sus compañeros cristianos fueron forzados a caminar 600 millas para servir de escarmiento a la población. Ellos iban cantando el Tedeum. Les hicieron sufrir mucho. Finalmente, llegaron a Nagasaki y mientras perdonaba a sus verdugos, fue crucificado el día 5 de febrero de 1597. Desde la cruz, predicó su último sermón. Junto a él, sufrieron glorioso martirio el escolar San Juan Suan y el hermano Santiago Quisay, de la Compañía de Jesús, y otros 23 religiosos y seglares. Entre los franciscanos martirizados, está el Beato Felipe de Jesús, mexicano. Señor, danos la gracia de amarte y servirte en todo momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!